Bueno, le damos la bienvenida en este espacio dedicado al emprendedorismo a Candela Bianchi por segunda vez aquí en Santa Fe Electro. ¿Cómo andas, Candela? Buen día, muy bien. Bueno, gracias por venir y hoy para contarnos o para darnos ejemplos de casos, experiencias exitosas en el emprendedorismo. Experiencias exitosas y un poco la idea hoy es inspirar con esto de la diferenciación, que es clave en el mundo emprendedor, lo decíamos con vos la semana pasada. Sucede hoy que hay muchísima gente emprendiendo en un mismo rubro y diferenciarse es la clave, pero es justamente lo más difícil de hacer. Claro, pero marcar qué te hace a vos distinto, qué hace tu producto distinto de otro, ¿no? Desde ya, inventar algo que no esté inventado es una cosa muy difícil. Aquellos que trabajan en innovación son los que están generando ideas y resuelven necesidades que todavía no están resueltas. Pero los que emprenden, los que se encuentran en un rubro donde ven que hay muchísimas personas haciendo lo mismo, por ejemplo, cuando abren una red social y promocionando lo mismo, tienen este desafío de encontrar, como se dice, su océano azul, su lugar, la beta, el lugar donde puedan diferenciarse y ganar posicionándose en un nicho de mercado específico. Tres ejemplos vamos a ver hoy de personas que han logrado eso, para ver si movemos ahí algunas ideas en casa. Elephants es una marca que creó un chico adolescente, ahora tiene unos 20 y pico, Augusto Mustafá, pero a los 19 creó una marca. Estos pantalones que vos ves... Sí, se ha hecho muy conocida esta marca. Tal cual, son como pijamas. Yo digo esto lo que los padres no querrían, que los hijos usen, pero lo usan muchísimo porque realmente creó un producto a partir de una necesidad de un gusto de él, de querer estar cómodo, no quiero usar jean, quiero salir en pijama a la calle, y eso fue lo que creó y tuvo muchísimo éxito, porque hizo algo que todavía, al menos acá en Argentina, no estaba desarrollado. Hoy su empresa tiene más de 300 productos, no se quedó solamente en el pijama urbano, y vende unas 100.000 unidades anuales, así que podemos decir que es un verdadero caso de éxito. Un segundo caso que te voy a mostrar es una chica también muy joven, ella se llama Belu Barragué y tiene una marca que se llama Sofía de Grecia. A mí me encanta este caso porque ella no se diferenció con el producto, sino con el modo, y con el modo de comunicarlo. Es decir, ella vende indumentaria, incluso muchas cosas no las diseña ella, sino que las compra a mayorista y las vende, pero tiene una relación súper empática con el público a través de las redes sociales. Es buena vendedora, digamos. Es buena vendedora y generó una comunidad, que hoy generar comunidad en redes... Eso es clave, ¿no? Es clave. Para el triunfo también del proyecto, ¿no? Exacto. Tener mucha gente o personas que se enganchan con esa idea, ¿no? Con lo que vos proponés. Exacto. Bueno, hoy los followers, tener muchos followers en redes es el sueño dorado de los emprendedores y todos van ahí atrás. Convertirte en una influencer. Pensando estrategias, claro. Pero más allá de los followers, hay que tener comunidad, hay que generar confianza. Esta chica genera mucha empatía y otra cosa que hace muy bien es mostrar todo el back de su empresa. Esto se llama storytelling como herramienta. Muestra todo lo que pasa. Entró esto, hoy vamos a hacer esta estrategia. Chicas, ¿les gusta este zapato o prefieren este? Eso es clave también para generar comunidad, para crear comunidad. El tema de la apertura que vos tenés para mostrarte también y para mostrar lo que haces. Bueno, hoy es una tendencia mostrar quién está detrás de la empresa, detrás del emprendimiento. Esto, humanizar un poco las empresas. De pronto, cuando ves a alguien que tiene una marca y con quien vos compartís valores, gustos o te cae bien, desde ya estás más cerca de ese producto que de otro que no sabes de dónde viene, ¿no? Seguro. Bueno, Belu se diferenció entonces a través de la estrategia de comunicación. Cuando ella empezó en 2003 con una primer feria, siendo muy chica también, fue una de las primeras que usó esto de publicar en Facebook lo que iba a vender en esa feria. En ese momento era algo que todavía no se hacía. Sí, ahora quizás sí. Ahora es una máster y se la pasa además dando cursos en todo el país sobre marketing en Instagram, que es lo que hace muy bien. Bueno, tercer caso, y este también me encanta porque tiene que ver mucho con el contexto que estamos viviendo. Es el de Inés Bertón. ¿La conoces? Ella es especialista en té. Creó las marcas Chamana, Tilosofi, de tés sofisticados, gourmet. Y lo que ella hizo, que lo hizo además en 2001, un año de crisis, fue transformar un commodity como es el té, que es el segundo producto más consumido después del agua a nivel mundial, en un lujo posible. Y ella lo planteó así. Dentro de un contexto, país donde había muchos lujos que no nos podíamos dar, ella creó un lujo posible haciendo un té preparado con, por ejemplo, cítricos del Mediterráneo, tal cosa del Himalaya. Sí, 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 sí. Pero algo más exclusivo, más selecto y accesible a la vez. Exacto. Transformó ese producto, que hay muchísimos tés, digamos, en el supermercado, en cualquier lado que vas, tenés té para comprar, pero ella lo hizo un producto gourmet, un producto sofisticado. Y así se posicionó y se diferenció dentro de ese mercado. Generó un nicho. Después, bueno, su negocio fue desarrollándose. Hoy genera tés personalizados hasta para monarquías en diferentes partes del mundo, que la contratan para eso. Tiene un talento especial porque tiene olfato absoluto. Y no es Bertón, así se dice. Pero bueno, es otra manera de diferenciarse. Dentro de algo tan consumido como es el té, darle una vuelta de rosca y ofrecer algo distinto. Bueno, es clave, digo, esto que marcás vos, que viniste a contar a través de tres ejemplos, ¿no? El tema de contar o poder contar, comunicar, por qué lo que haces vos es diferente o es distinto a otros productos, a lo mejor que pueden parecer similares, pero decís, bueno, no, mira, la vuelta que yo le encontré es esta. Digo, ahora mucha gente que nos está viendo dice, ¿cómo hago? Bueno, ahí está la clave. Ahí. Ahí está la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta, pero ahí está la creatividad que tiene que desarrollar. Claro, y estudiar un poco el mercado también, ir un poco más allá con esta preparación a la hora de emprender. No lanzarse tal vez a hacer algo así, sino estudiar un poco, a ver qué hay, qué no hay, qué puedo hacer distinto, qué necesidad puedo cubrir si todavía no está cubierta. ¿Cuál es la escala también que tiene ese proyecto, no? ¿Cuál es la escala? Si realmente es escalable, ¿hasta dónde voy a poder llegar? Bueno, y hablar de analizar cuestiones de inversión, de presupuestos que voy a necesitar. ¿O qué puedo ofrecer, por ejemplo, desde el servicio que me pueda diferenciar? A veces vos podés ofrecer algo que muchos están ofreciendo, pero superás en el servicio, en cómo lo ofrecés, en algún plus que das en ese sentido. Bueno, vamos a seguir entonces recibiendo tips tuyos de justamente esto, de poder emprender y de poder crecer a través del emprendimiento. Así que bueno, Cández... Es la idea. Y como Yapa, te voy a decir, te voy a hablar de las chicas de Oh My Choc, que nos van a estar acompañando también acá en este micro. Es un ejemplo de posicionamiento, también de diferenciación, porque ellas, ya vamos a conocer más sobre la historia, pero crearon una marca de pintura de tiza. Es una pintura que no existía tampoco en el mercado. Tiene la particularidad de que se puede usar en cualquier superficie y sin ninguna preparación. Oh My Choc tiene tres puntos de venta, creo, en Santa Fe. Los pueden ver en la web. Las chicas son súper emprendedoras. Es una fábrica que está en Buenos Aires y se la pasan vendiendo a todo el país. Incluso, mirá, creo que están por exportar. Así que es otro ejemplo. Y los invito a que vean todo lo que hacen en redes sociales, que también es muy interesante. Bueno, las vamos a probar. Cández, muchísimas gracias por venir. Hasta la semana que viene.